¡Increíble! La gente tiene que contestar preguntas Bueno, ¿cómo estás Diego? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien acá, pasándola ¿Qué sos de todo lo que sos? Biólogo, biólogo científico Bueno, y como biólogo y científico Nuestro cerebro se puede acostumbrar Se está acostumbrando a la pandemia A la cuarentena ¿Cómo funciona nuestro cerebro? ¿Cómo se adapta? Sí, la verdad es que sí se adapta Porque es súper plástico O sea, podemos adaptarnos a cosas muy tremendas A lo largo de la evolución Y la estamos surfeando de alguna manera Pero siempre con algunos problemas de estrés, de ansiedad Yo trabajo en sueño Así que todo el mundo te está diciendo Estás durmiendo mal O estás durmiendo raro O estás soñando raro Entonces hay que prestarle atención a esas cosas Porque si pasa tanto tiempo como el paso ahora Tenés que prestarle atención al sueño Tenés que prestarle atención a la ansiedad A ordenar un poco tus horarios Porque si no los días se te estiran muchísimo Y eso también es un poco hacer ciencia de todos los días Escuchamos mucho que había que hacerse una rutina Sobre todo al principio Ahora por ahí estamos un poquito más Pero como que había que hacerse una rutina Yo llamo a la misma hora Almorzá hasta ahora Anotate para hacer esto Estudiá, hace gimnasia ¿Eso estaba bien recomendado? ¿O era medio una psicosis? No, absolutamente estaba bien Está bien siempre Ahora un poco más Porque las rutinas están raras Aunque tengas un trabajo más o menos estable Seguro de tus horarios No son lo mismo que eran antes Te puedes despertar un poco más tarde Te vas a acostar a cualquier hora Y los días parece que no terminan nunca ¿Cuántas veces escucharon que la gente no sabe si es lunes, jueves, sábado Si es agosto, lo que fuera? Eso es porque el cerebro para medir el tiempo lo mide de intervalos Cuando pasan cosas para el cerebro pasa tiempo Si vos tenés todo el día por delante Y no sabés lo que va a pasar El tiempo subjetivo Porque tenemos relojes en el cerebro Y bien el tiempo Se hace chicle Entonces, la pasás mal Si vos no sabés cuándo va a venir la noche Cuándo va a venir el otro día Es como que el cerebro dice Ya es la hora de comer Y no estaríamos comiendo ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Yo como tengo la facultad Más el trabajo de los fines de semana Hay una cuestión de que tengo que saber Que no me pasaba al principio Cuando es martes, cuando es miércoles Por el tema de los horarios Pero hay algo que me ocurre Hay un lugar de mi cerebro Que quedó en marzo Entonces yo, por ejemplo No estoy entendiendo que Que se viene fin de año Pará Se viene fin de año Claro, que van cumpliendo años Es... ¿Cómo cumple años? ¿Cómo que tenemos fin de año en abril? La primavera La primavera Pero... Y dice Hay un lugar de donde mi cerebro Lo entiende por un lado Pero por otro lado no lo entiende Quedó fijo allá Porque vivimos de rutinas Y cuando trastocás esas rutinas Al cerebro le cuesta mucho ¿Sí? Al mío me le cuesta bastante Hace seis meses Que está estancado Bueno, pero que es una cosa muy rara Lo que nos está pasando Única en la historia O al menos en nuestra historia Sí, claro Pero insisto Dentro de todo cumplimos con Mal que mal Las cosas que sabemos que hay que hacer bien El distanciamiento El tapabocas Y es la única forma de salir Y el cerebro se tiene que convencer de eso Te hago una pregunta ¿El cerebro responde en el presente? ¿O está preparando una hecatombe Para cuando salgamos Y a los tres meses uno haga ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, absolutamente Nosotros tenemos lo que llaman sesgos cognitivos Que son un poco como anteojeras Que no vemos el mundo demasiado objetivamente Si no lo vemos con todo lo que llevamos puesto Nuestra historia Nuestra experiencia Uno de los sesgos Es que nos cuesta mucho Pensar en el futuro Ahorrar ahora Porque dentro de unos años Lo vamos a necesitar O las cuestiones de cambio climático Por ejemplo ¿Por qué nos cuesta tanto? Porque nos cuesta pensar Que dentro de muy pocos años El mundo es distinto Por lo que hacemos ahora Y nos pasa lo mismo en este momento Hay otro sesgo Que es el de percepción del riesgo Somos bastante malos Para percibir el riesgo Pensamos que No pasa nada No me va a pasar No, pensamos que es muy común Un accidente de aviones Y no es muy común Pensamos que es poco común Un accidente de autos Y es muy común Y ahora pensamos A mí no me va a pasar A mí no me va a pasar Yo me cuido Sí, yo mantengo distancia ¿Cómo me va a pasar? Y no, a vos también te puede pasar Y yo escuché muchas veces decir Que el cerebro es vago Me refiero No que sea vago Sino que nos hace Y mover lo menos posible Gastar la menor cantidad de energía Como que el cerebro te tira No vayas a correr Quédate descansando Mirando la tele Que estamos bien así Es así como Es muy así Es un gran riesgo ¿Por qué? A ver Nosotros venimos un poco preparados Para correr la coneja O el mamut ¿Sí? Porque realmente Éramos bichos Que teníamos que salir corriendo Literalmente corriendo Para perseguir a una presa O que no nos comiera Al que venía atrás Claro De pronto De pronto Sí La aparición de la agricultura El ser sedentarios El tener ganado Hizo que todo eso Quedara un poquito en el pasado Para mucha gente No para todo el mundo Y eso hace que nos volvamos más vagos Y tenemos que obligarnos A salir a correr A hacer ejercicio A comer bien ¿Es el cerebro reptil El que reacciona? La idea de cerebros reptiles Mamíferos, etc. Tiene que ver con que La evolución en general Se construye sobre lo previo Entonces hay una parte Muy primitiva del cerebro ¿Sí? Fíjate Ahí tenemos un dibujito La parte más profunda La parte que se llama Del tronco Del tallo cerebral Que tiene que ver Con las funciones inconscientes Lo que vos no controlás El respirar Controlar la respiración Controlar la frecuencia cardíaca Controlar las hormonas Fíjate Es muy copado La evolución Sacó eso de la conciencia Dijo Estos nabos Se van a olvidar De respirar De controlar las hormonas Y se nos van a morir Entonces mejor lo dejamos Inconsciente Y eso es lo más primitivo Que tenemos Y es lo que nos mantiene vivos Siempre se habla De entrenar el cerebro Haciendo crucigramas Aprendiendo idiomas Buscando actividades nuevas ¿Hay otras maneras Que no sean las que uno Que está acostumbrado A escuchar? Porque tal vez yo lo digo ahora La gente ya lo escuchó O lo escucha por primera vez ¿Pero cómo hacemos Para entrenar nuestro cerebro Y que no se atrofie? No, está buenísimo Y está muy bueno Cómo empezaste, Julián Porque esto de la gimnasia mental Viene bien Pero no hay pruebas De que hace que El cerebro No tenga una declinación cognitiva Que es normal Todos la vamos a tener Y la gimnasia mental Te hace bien Sobre todo si es en grupo ¿Sí? Pero no es lo que realmente Va a proteger el cerebro Lo único De que hay pruebas De que protege O enlentece un poco El deterioro cognitivo Es el ejercicio físico Es el ejercicio físico moderado Lo mismo que te dice El cardiólogo Es lo que te tiene que decir El neurólogo Para que tu cerebro Se mantenga bien Lo otro Bienvenido Pero no va a ser milagros Pero bueno Pero yo no había escuchado Esto que A ver Si uno siempre dice El deporte La buena alimentación El descanso ¿Viste? Es el verso Con cariño Que todo el mundo dice Pero nunca escuché De tener el concepto De que el cerebro Es como otro corazón A nivel Absolutamente Que cuando haces deporte Sanamente Estás ayudando también A tu cerebro Si Es relativamente reciente eso Ponele También hace no tanto tiempo Sabemos que en el cerebro Nacen nuevas neuronas Casi toda la vida Y antes era un tabú No Se te pone una neurona Olvidar La neurona que para La neurona que cierra Y si tenés una Ni te digo Y aparte A ver Te desname de esto Neurona que es una actividad No puede ser reemplazada Por otra neurona Para que haga La misma actividad Si una neurona Puede ser algo parecido Pero no es lo mismo ¿Es así o no? No hablemos de neuronas Individuales Lo que puede pasar Es que un grupo De neuronas Como que sea reemplazado Por otras Y porque tienen una info Parcialmente Entonces por eso Hacen determinadas cosas Ponele que tenés Un problema Con algún sentido Obviamente no recuperás Ese sentido Pero otro sentido Puede ser un poco Más preponderante Pero esto de que Nazcan nuevas neuronas Que es relativamente reciente La neurogénesis Cuando estaba yo En el secundario El libro decía No Los adultos no van Hoy sabemos que sí Y algo que promueve La aparición de una de las neuronas Es el ejercicio físico también Así que eso hace Que tengas nuevas Esto es lo que vos Me estás queriendo decir En esta entrevista No nos queda otra No nos queda otra No me va a quedar otra ¿Cómo se comprueba Científicamente? No es que no te creas Obviamente Pero ¿Cómo sabemos? ¿Cómo hace La biotecnología Para decir Mirá Apareció una neurona nueva Ayer no estaba esta Anotá que nació una No es que es muy buena La pregunta En principio Se hacen modelos animales De hecho Acá en Argentina Hay uno de los grupos Más grosos En este tema ¿Vos trabajas en el Conicet? Yo trabajo en Conicet Y en la Universidad de Quilmes Hay un investigador Entre varios Se llama Alejandro Sinder Que tiene un laboratorio En el Instituto Leluar Y en Parque Centenario Es uno de los capos En entender Cómo se generan Nuevas neuronas Y justamente Ponele Tenés un ratón Un hámster Lo hacés andar más En una rueda Y promueve Que aparezcan Nuevas neuronas ¿Cómo sabés Que son nuevas? Porque vos le pones Un colorante A las neuronas Que solamente Se transmite A neuronas hijas Entonces Si aparecen Más neuronas Con ese colorante Seguramente son nuevas Porque parió la neurona Parió la neurona Éramos pocos Éramos pocos Y parió la neurona Te vamos a despedir Con la gran noticia De que las neuronas Pueden tener familia Pero por eso Vida sana No, ejercicio físico No empeces a mentir Con tus versos Un poquito Ejercicio físico Que a mí me Yo creía que estudiaba Estudiaba Y eso me No, y los más insensatos Dicen que el ejercicio físico Hasta da placer Porque liberás endorfinas Esa te la debo A mí me pasa Esa te la debo A mí me pasa Esa te la debo Esa te la debo Bueno, gracias por venir Muchas gracias a usted Por favor Toda la información Que necesiten En las redes Te encuentras seguramente Sí, sí, claro Porque ahora escribiste libros Te dedicas a promover La vida sana